Muy buenas robianos adictos a real o virtual, un nuevo Robcast, programa número 22, hace frío pero esto no nos impide seguir adelante. Bienvenidos. Muy buenas Ramón, ¿qué tal? Hace frío por allí, queda nieve. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí que se nota el frío, se está notando estos días exagerados y eso que yo estoy en el sur de España, no me quiero imaginar cómo tiene que ser por allí, por el norte. Sí, sí, aquí hace frío, pero bueno. Bueno, bueno, pues la verdad es que volvemos a la carga y tenemos hoy una charla muy interesante en la que vamos a hablar de simulación, simulación en la regla virtual y para ello contamos con dos grandes expertos como son Carlos Casas y Cael. Ambos han construido sus cosillas y bueno. Efectivamente, dos expertos en la materia que dará gusto escucharlos. Y bueno, la otra gran noticia de la semana es el lanzamiento de Gear VR que ya se puede pre-comprar en España, ¿no es así? Sí, a partir del viernes 13 de febrero pues ya realizarán los envíos y nada, con muchas ganas de probarlo y de leer ese esperado análisis de jugarlo. Y como es habitual empezamos las noticias hablando de hardware. Y lo hacemos hablando de Gear VR, como hemos avanzado al principio, ya se puede pre-comprar. Cuesta 249 euros y viene con un gamepad de Samsung. Y bueno, este es el inicio de la realidad móvil, de la realidad virtual con vuestros dispositivos móviles. Y es una notición, la verdad que estamos deseando probarlo. Bueno, se trata ya del primer producto, por decirlo así, comercial de Oculus. Y bueno, no solo se va a quedar en el Note 4, parece ser que el S6 y el Edge que están por salir, pues es posible que sean compatibles con el Gear VR, con algún tipo de adaptador o que saquen un Gear VR especial para estos móviles. Entonces yo creo que tiene más sentido eso, ¿no? Por el tema de, claro, meterlo ahí, quiero decir, tiene la misma resolución, 2560 x 1440, la misma que el Note 4, pero claro, en teoría van a ser más pequeños que el Note 4, con lo cual el ángulo de visión sería menor si lo metiéramos en el Gear VR, puesto que las lentes, pues no están preparadas para estos móviles. Pero bueno, ya veremos en qué queda la cosa. Sí, a ver cómo evoluciona, pero bueno, esto tiene pinta que, bueno, igual que las consolas, todos los móviles se van renovando y irán saliendo nuevos. Al final, carcasa para cada teléfono, ya verás. Seguro. Por otro lado, tenemos la imagen de la semana y es que Tunkai, el jefe de Virtualizer de CyberEat, por fin se ha puesto la camiseta de real o virtual que le regalamos en la Gamescom y bueno, ha hecho un vídeo explicando algunos nuevos cambios, pero sin duda un crack con nuestra camiseta. Muy grande, muy grande, la verdad es que le queda genial. Y bueno, esos cambios que comenta básicamente son que el anillo donde nos sujeta va a ser de plástico para evitar interferencias con, por ejemplo, Razer Hydra o Six Sense Stem y los sensores de los pilares van a pasar a ser ópticos y también que se va a poder utilizar el andador con zapatos convencionales, pero con unas fundas de plástico o algo así. Yo supongo que será algo similar a lo que nos poníamos en la Gamescom cuando le dimos la camiseta. Que bueno, si veis el vídeo veréis que nos ponemos... Bueno, esperemos que se pueda andar también un poco mejor. Y bueno, todos nos son... O sea, quiero decir, siempre que hay estos cambios y tal, pues siempre vienen los retrasos, ¿no? Son inevitables, así que CyberEat Virtualizer se va a agosto. Bueno, esperemos. Es lo malo de los retrasos en estas cosas. Y nada, para aquellos que estáis pidiendo una camiseta de reloj virtual, comentaros, como ya dijo Juan en los comentarios, que estamos trabajando en ellos y que pronto os daremos una sorpresa. Sí. Y bueno, como hemos dicho al principio, hace frío, hay nieve y a muchos os gustará esquiar. Y aparecen unas gafas de esquí con realidad aumentada, que la verdad pintan muy bien. Tienen sensores de orientación, cámaras, GPS, te puedes conectar con compañeros, se pueden hacer juegos, te da puntos de interés. Y pintan bastante bien y la campaña no va mal del todo, ¿no? Sí, la verdad es que va genial. Llevan 67.000 dólares de los 65.000, que es el objetivo, y todavía les quedan 15 días, con lo cual yo creo que lo van a conseguir. Sí, la verdad que poco a poco la realidad aumentada se va metiendo ahí en bastantes sectores. También se está empezando a ver en los coches y tal. Y poco a poco entra, tímidamente, pero empieza a ser una realidad... Es el futuro, ¿no? Quiero decir, sobre todo para ir por la calle, ¿no? O sea, ir con un Oculus Rift ahí colocado. ¿Te imaginas con las de Microsoft ahí? Esquiando. Sí, sí. Y bueno, pronto se celebrará GDC en marzo, en California, y ahí estará presente Valve, que de nuevo hablará de realidad virtual. No sabemos si presentará un casco, ojalá que sí, porque el último que presentaron era bastante alucinante. Y bueno, hablarán un poco de software, de cómo ahorrar a la hora de renderizar en videojuegos, en hacer experiencias en realidad virtual, y a ver qué tal. Siempre son muy interesantes todo lo que dice esta gente. Sí, no, la verdad es que después del año pasado, que nos dejaron hasta ahí, guau, por las nubes. La boca abierta, sí. Madre mía, dentro de aquellas experiencias que se comentaban y tal, uff. A ver, a ver lo que presenta. Y bueno, también, por lo visto no van a hablar solo de esto, sino que junto con Kronos Group, son los responsables del API de OpenGL, van a presentar un nuevo API llamado GLNS, también para sacar el mayor rendimiento a todos los hardware que tenemos, ya sea CPU, tarjetas gráficas. Va a ser algo similar a lo que es Mantle, de AMD, y el futuro DirectX 12, que bueno, a fin de cuentas, se trata de que accedan más rápido al hardware, que es lo que nos interesa de cara a la realidad virtual, pues para tener una menor latencia. Y otros que también hablarán en la GDC es NVIDIA, y presentarán su modo VR Direct, del que darán más detalles, a ver si por fin funciona ese modo SLI para la gente que quiera poner dos tarjetas en paralelo, a ver si realmente ya de una vez optimizan su hardware para la realidad virtual. Sí, la verdad es que TGDC pinta genial de cara a la realidad virtual, ya no solo porque Oculus pueda decir algo o cualquier otra empresa, sino el tema del software, todo este... O sea, quiero decir que se optimicen las cosas para que cuando llegue el Oculus, si es a 90 FPS, pues tengamos suficiente potencia, ¿no? Sí, sí, sobre todo de una manera eficiente, sin tener que tener una burrada de ordenador, porque efectivamente sí que se pueden hacer ahí truquillos para, con el tema de antialiasing, como dice Valve, hay pixel que son menos importantes, pues optimizar al máximo. Y los que no miran para atrás en la realidad virtual es, como no, Oculus sigue innovando, ahora tiene su propio estudio de cine, se llama Oculus Story Studio, y al parecer van a crear cinco películas, en forma de renders, suponemos, con cámara libre, y hay un vídeo ahí muy interesante que lo podéis ver en nuestra web, salen algunas imágenes de las películas, y bueno, no hay fecha, pero se espera que salga con el CV-1, seguramente, ¿no? Sí, bueno, se comenta que estarán para final de año, lo cual pues da una pista, ¿no? Después de esos rumores que... Bueno, esos rumores no, de que alguien de Oculus se fuera de la lengua hace poco, que ahora lo comentaremos. Sí. Y nada, de estas películas van a ser una llamada... Bueno, estos cortos, porque algunos, como es el caso de Lost, de solo cinco minutos, ahí se podrá ver como el brazo de un robot cobra vida y busca su cuerpo. Luego tendremos también Kabloom, que narra la amistad entre un globo con forma de perro y un erizo llamado Henry. Sí, va a ver. Luego otra llamada Bullfighter, que es una experiencia enfocada al miedo, a la intensidad de la presencia. Sí, ya se ha visto el vídeo, sale ahí un toro ahí salvaje. Exactamente, esta no... Está muy española. Exactamente. Y luego tendremos The Arangelica, que es una mezcla de 2D y realidad virtual, que pretende mostrarnos lo que sería vivir una ilustración que cobra vida. Muy interesante, muy bonito. Sí, sí, a ver cómo va el tema este, de cara a... Me refiero de las características, lo podemos ver en el de K2, en el Guía del Tear... La verdad que yo le veo mucho futuro. Hace nada ha salido un nuevo trailer de Jurassic World, y me imagino, por ejemplo, esa película, yo me la imagino, es perfecta para hacerla con una cámara libre. Imagínate ir a ir por el parque cuando se lía ahí parda. Sí, lo malo de estas cosas es eso, que te pongas a mirar cualquier ley y te pierdas la acción, ¿no? Sí, pero ya no... Sí, no, por eso que... El director te hará mirar donde tú tienes que mirar. Ahora todo hay un espectáculo de sonido y mirarás seguramente. Hay un tiranio, un tiranio serurbex ahí comiéndote. Mientras cagas. Bueno, y como comentábamos antes, el director del Oculus Story Studio, Max Planck, la ha liado parla, ¿no? Con unas declaraciones que ha hecho sobre el precio, una posible salida de... Sí, además, comenta que mayo va a ser una fecha clave. Aunque, bueno, luego Palmer en Reddit ha comentado... Acaba de llegar... Que no, y que no vamos a tener que utilizar un PC de 10.000 dólares, que tampoco está el precio cerrado, es lo que decía, de unos 300 o 400 dólares. Y, bueno, también comentaban que trabajaban internamente con un prototipo, con una resolución superior a Creusen Bay. Así que, bueno, todo esto... Yo creo que, como bien se dice, cuando el río suena. Esperemos, esperemos. Y arrancamos con videojuegos para los amantes de Mario Kart. Aparece una adaptación VR Kart, que está en campaña Greenlight, y la podéis votar, por cierto. Ya podéis probar la demo, está disponible. Y, bueno, muy divertido, yo creo, este juego. Y todo se magnifica en realidad virtual. Sí, sin duda. Yo he pasado grandes horas con amigos y tal, jugando a Mario Kart. Jando bananas. Tiene que ser interesante, ¿no? Y, como dices, tirando bananas o cualquier otra cosa. Es como los caparazones. Sí, sin duda lo interesante de este juego es jugar en modo multiplayer. Y, si os acordáis, en el pasado roscas os comentamos un juego que está en campaña, que es Trafe, campaña Kickstarter, y que va a dar soporte para el nuevo HMD que va a fabricar Razer para este verano, que implementa el estándar abierto OSVR. Y, bueno, es interesante que ya desarrolladores piensen en este HMD, a pesar de que, bueno, como bien sabéis, pues tiene unas características parecidas al DK2, pero con menos hercios, no tiene la baja persistencia, y no tiene el posicionamiento absoluto tampoco. Pero, bueno, al ser abierto es posible que haya mods o mejoras oficiales, digamos, por la comunidad. Sí, son buenas noticias, simplemente que, como dices, que piensen en ellos. Y, bueno, respecto a la campaña de Trafe, está ahí un poco ajusta. Lleva 71.000 dólares y tiene que llevar a 185.000 en 13 días. Bueno, suerte para ellos. Lo tienen un poco difícil. Pero, bueno, es un juego sangriento y para aquellos que nos guste la acción y pegar unos tiros... Pobre salvaje. Y otro juego que sí que ha conseguido triunfar en Steam, ha conseguido la famosa luz verde, es Neuma Breath of Life. Se trata de un juego de ir resolviendo puzles, ir ganando habilidades, hacer todo tipo de análisis, y pinta muy bien, luce con un motor unreal y aparecerá también en Xbox, pero lo interesante es su versión para PC, que será compatible con Oculus Rift. El juego sale el 27 de febrero, estará disponible unos días para Xbox en exclusiva, y luego aparecerá la versión para PC con esta compatibilidad para Oculus. Genial que utilicen un Unreal Engine porque todo lo que hacen con ese motor, la verdad es que se ve genial. Ya hablamos ahora de HoloLens, que después de su gran anuncio que nos vendieron ahí... Bueno, nos vendieron. La moto. Estará por ver en qué queda la cosa, ¿no? Pero, bueno, llegan noticias de Mojan, que son los creadores de Minecraft, que están trabajando ya para HoloLens. Bueno, han creado dos experiencias, una es una demo más corta y la otra parece que es un juego ya en sí. Y, nada, habrá que ver en qué queda la cosa, si con este tipo de juegos nos venden las gafas, ¿no? Imagínate ahí, como veíamos en el vídeo, poder jugar al Minecraft ahí en tu propio salón, con tus construcciones por la mesa y por todos lados. Sí, la verdad es que no voy a poder dormir esta noche. Pero, bueno, a ver... Pero, bueno, a quien le guste Minecraft, sí. Sí, sí, no, a ver... Que empiezan ya a llegar noticias de cosas interesantes para HoloLens. Y para los afortunados, que dispongan del Gear VR o lo tengan muy pronto, están de enhorabuena, ¿no? Sí, ya está terminado Drift Halls, ya ha sido enviado para que Okuru lo apruebe, para el Oculus Store. Y, bueno, pues, en tal que nos lleguen los Gear VR, pues pronto podremos probarlo. Y, bueno, las noticias no acaban ahí. La versión de la demo de Drift Halls disponible para DK2 ha sido actualizada al SDK 0.4.4. Y, nada, a partir de ahora, Sergio va a trabajar en la versión final de Drift Halls para Oculus Rift. Y le añadirá todas las mejoras y lo adaptará para Oculus Rift con mayor calidad que, dado que Gear VR no tiene toda la potencia que tiene un equipo de sobremesa, pues... Pues sí, sin duda, una de las mejores experiencias para Oculus y esperemos que siga esto cada vez mejor. Ánimo ahí a Sergio Hidalgo. Y otra demostración técnica de gran poderío es lo que nos propone Unreal Engine 4, una vez más. Unreal Paris. Se trata de una demo tecnológica en la que podemos caminar por un apartamento. Y la verdad que es espectacular, una vez más. Aunque no tengáis un buen equipo, simplemente meteros en el vídeo que tenemos puesta en la web y ver el vídeo. Luce muy, muy bien. Buah, es que es increíble. Muy fotorrealista. Yo es que viendo esta demo me da por pensar, ¿no? En el futuro de lo que será el tema de la inmobiliaria, ¿no? Imagínate para venderte una casa verla así a esta calidad. Ya te digo. Es exagerado, ¿eh? Y los juegos, macho, como... Buah. Es que cuando salga el CW1, madre mía. Y otro vídeo que os recomendamos que veáis es el del Doom 3, que ya la versión para DECA 2, una buena versión, ya se acerca. Pero sobre todo, lo bueno de este vídeo es cómo maneja las armas y la linterna con Razer Hydra. Es impresionante. A la izquierda la linterna, a la derecha el arma, al más puro estilo hard life. Es que eso es la caña. Es que la red virtual es así, no con un teclado, ratón o mando. Exactamente. Esta es la presencia que se busca. Y bueno, a ver con marzo, en principio marzo aparecerá STEM si no se retrasa hasta agosto. Esperemos, esperemos. Y a ver si avanza este tema porque es súper importante. Estamos haciendo mucho hincapié en el óculos y en tal y la parte de los periféricos es fundamental para una buena experiencia. Una gran inmersión gracias a ellos. Lo combinas con el andador, STEM, tu óculo. Y yo creo que ya el tema de los mareos, o sea, parece que no, pero el andador y tal hace mucho. Sí, sí. Y arrancamos nuestro tiempo de tertulia. Hoy vamos a hablar de simulación. Tenemos a dos grandes invitados, uno de ellos es colaborador nuestro en Claro Virtual, Carlos Casas. Muy buenas, Carlos. Hola a todos robollanos, encantado de estar con vosotros y es un placer para mí. Espero aportar mi granito de arena en la comunidad. Igualmente, hombre. Y también tenemos por aquí a Cael, a Javi, que es el creador de esa famosa guía, de ese simulador de dos grados de libertad que también nos va a contar un poco. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes y nada, os doy las gracias por invitarme a este ROSCAS y poder echar un rato agradable con vosotros. Bienvenido. Soy Javi y soy aquí también, soy de Murcia. Muy bien, hay unos murcianos aquí por todos lados. Y está por aquí también ya Juanlo, buenas, Juanlo, ¿qué tal? Hola, robianos, muy buenas. Pues nada, encantado de tener aquí compañeros tan expertos y tan manitas porque vamos, yo estoy alucinando con las guías y las cosas que saben hacer. Me da una envidia tremenda. Sí, hay nivel. Bueno, pues muy bien, yo creo que ya sabéis lo que os voy a preguntar, no hace falta ni que lo diga, pero bueno, el tema es que nos contéis de dónde vino el interés por la simulación, el tema de la red virtual y sobre todo que nos digáis cuál fue vuestro primer HMD que pudiste probar. Y bueno, pues empezamos por ejemplo por Kael. Bueno, pues la verdad es que el interés por la simulación yo creo que en el fondo a casi todo el mundo nos gusta el tema de la simulación, pero bueno, siempre quieras que no, de pequeño te vas dando cuenta que te gusta, que te vas tomando atención con el tema de los simuladores, sobre todo, a mí sobre todo me llamó mucho la atención de pequeño los primeros simuladores esos que se viven en los parques de atracciones, esos grandes con motores hidráulicos que empezaron a verse y la verdad es que me gustaba, me gustaba, me llamaba mucho la atención. Pero de todo, casi siempre simulaba naves espaciales o la típica montaña rusa. En su día tuvieron su éxito, lo que pasa es que con los formes fueron pasando los años y ya fueron bajándose un poquico ahí el... Se quedaron obsoletos. Sí, sí, sí. Y luego ya con lo típico, con el tipo de la consola, la Playstation 1, con el tipo de coche, de moto, de aviación, y te vas dando cuenta que te va interesando eso. ¿Te refieres al típico simulador este que encontramos en la feria, la nave esa, que te subía un proyector ahí enfocando y se movía en su tiempo? Sí, era de cabina cerrada. Ahora te rías viendo eso. La verdad que sí. Pues bueno, yo soy Carlos, en mi caso, aunque desde pequeño me ha interesado todo el tema de los videojuegos y demás, la verdad que mi pasión por la simulación y la realidad virtual se hizo más patente hace unos 5 o 6 años cuando probé el Refactor por primera vez en casa de un amigo. Bueno, el Refactor es un simulador de conducción de hace ya unos años y allí, pues nada, me enamoré de este mundillo y he ido poco a poco mejorando mi hardware, periféricos y demás. Y bueno, pues mi primera experiencia así con unas HMDs pues fueron con las Oculus de K1 y de K2. Al salir, pues tengo un amigo aquí en Valencia que vamos, un poco como vosotros, nada más salí, hizo el pedido y nada, en cuanto las tuvo pues me las enseñó, las probé y aluciné bastante en colores con ellas. Muy bien, ¿y pensáis que la simulación va a ir de la mano de la realidad virtual y por qué? Empezamos por KEL. ¿De la mano de la realidad virtual? Bueno, la verdad es que en el fondo yo pienso que el sector de la simulación estos últimos años ha estado un poco parado. Sí es verdad que se han ido mejorando el hardware, volantes, el tema de pedales, también el tema de aviación con los J que están saliendo tienen bastante calidad y bueno, y precios de los que quieras. Pero sí es verdad que el tema de la simulación se ha un poco estancado con el tema de los monitores. Empezamos con un, se empezó con un monitor y al final hay gente hasta con más de tres monitores. Lo que pasa es que ahora pues quieras que no está como teniendo una segunda juventud porque el tema del Oculus, del Oculus Rift, le está dando como si, se podría decir una segunda juventud porque ya el tema de la cabina pasa a segundo lugar porque parece que no pero era muy costoso no solamente simular lo que era también la cabina. Ahora con el tema de la realidad virtual, con el tema del Oculus Rift, ahí ya parece que no pero ahorran mucho dinero porque esa cabina, esa sensación de estar dentro, eso es, la verdad es que es muy importante. la verdad es que había gente que se gastaba una barbaridad de dinero en acondicionar la habitación para tener sus paneles, sus botoneras, todo ese tipo de historias y claro, ahora cuando te puedes meter de forma virtual en la cabina, aunque no tenga botones físicos, aunque sea, eso ya veremos luego si meten alguna solución tipo que sea capaz de seguirte las manos, los dedos y pulsas en el aire porque a lo mejor se hace algo así, pero sí que es verdad que el cambio es considerable y yo creo que para el que le guste la simulación nada como una cabina virtual, o sea, es que te la puedes recrear con un nivel de detalle ya ya exagerado y sobre todo versátil porque el que se hacía una cabina virtual para un tipo de avión por ejemplo, que hay mucha gente que se hacía para los Boeing, vuelos comerciales y tal, era para eso solamente, ahora no, ahora con la realidad virtual pues puedes cambiar un avión, un helicóptero, una nave espacial, o sea, te da igual, claro, la cabina es virtual. Sí, la verdad es que en el fondo era lo más costoso porque era más que nada bien decorado pero claro, tú lo que buscabas era la sensación de estar dentro de la cabina y eso la verdad es que costaba mucho dinero. Sí, bueno, yo también, sí, opino un poco como tú el tema de los HMDs, el Oculus, que es el que he podido probar, la sensación de inmersión es brutal, pero claro, hablamos de sensación visual, ¿vale? Entonces, yo también opino un poco que en la simulación hay más aspectos, aparte del visual, pues el sonido es muy importante, el notar en tu cuerpo un feedback, ya sean manos, pies, cuerpo, entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta de si va de la mano, vamos, para mí son sinónimos simulación y realidad virtual, prácticamente las dos se basan en intentar emular en un ordenador, ¿no? o bien en unas gafas 3D, las sensaciones y reacciones que puedes tener, pues eso, en la vida real, pues ya sea, pues conduciendo un coche, pilotando un avión, o en un sute en una batalla, entonces, vamos, la simulación y la realidad virtual para mí son totalmente sinónimos. Para ti hay un antes y un después de tú que amas tanto la simulación, tienes tanto volante, todos los elementos que puedas tener, el hecho, el día que te pusiste y esos grados de libertad de la cabeza, de mirar hacia atrás y... Uf, ahí ya dije, la simulación sí que va a ir para arriba, porque es verdad que había una limitación, sobre todo visual, ya te podías poner, pues eso, tu cop kit, tus super pantallas o proyectores con super fob, o mil accesorios, gastarte en millones, pero te faltaba un poco esa sensación y con las Oculus, uf, es que es tremendo. Claro, no hay puntos muertos, ya en cualquier momento podías mirar y puedes ver ello que sea. Aquello de vigila tus seis, ahora es literal, o sea, te das la vuelta, el cuello y miras y ves las seis, o sea, es que ahora sí, Siempre estás metido en la carrera, ¿no? A lo mejor estás en tu habitación y miras izquierda o derecha, a lo mejor ves una silla, ves la entrada a tu habitación, ya parece que a veces te quita un poco ahí de estar inmerso ahí en la carrera. Estás ahí conduciendo con tu pedazo de volante y pasa a tu madre, oye, es que lavas la ropa y ya te rompe todo por ahí con el Oculus. Claro, la verdad que sí, la verdad que sí. Y ahí quieras que no, pero también, la verdad, lo que dice Carlos es importante, el tema de también el sentir, la sensación de sentir el volante, el salpicadero, pero yo creo que eso ya será como una siguiente evolución a lo que es la que estamos viendo. Primero, nos están dando lo visual, más adelante quizás nos darán el toque, ¿no? El sonido. El sonido también, sí, la verdad que sí, pero sobre todo el tema de que se está viendo ahora de los guantes esos que quizás cuando detectas que quieras tocar un objeto, salpicadero, botones, sobre todo para la gente que utiliza, que le gusta mucho la simulación de aviación, porque ahí son contos llenos de controles, esa sensación de intentar tocar un botón y que el guante 2 tenga una vibración, una resistencia, o un feedback exactamente, yo creo que eso será también una evolución muy importante, porque no solo será ver, sino también el tocar. Tocar. Para eso también es muy importante en mi opinión la digitalización de tus accesorios y tus periféricos, lo veo esencial, porque es verdad que yo cuando llego a probar AssettoCourse, Aoli for Speed y Racing, ves un volante virtual que no es el tuyo y las manos tampoco, entonces si mueves los brazos de una manera coherente, vale, pero en el momento separas una mano del volante, ves que la del juego está dentro, entonces tu cerebro dice, ¿qué pasa aquí? Tiene que, aún falta un poco, aún falta recorrido. Bueno, estamos todavía en una fase muy temprana, entonces quieras que no, pero sí, yo sobre todo, yo pienso que lo que son los volantes y los Jotas van a seguir siendo imprescindible tener uno real. Otra cosa ya distinta pues pueden ser, por ejemplo, en el tema de la simulación sobre todo de aviones, las botoneras estas gigantes, a lo mejor sí que puedes emularlas un poco, con un guante, con algún tipo de feedback como el que están fabricando en Almería, a lo mejor, si eso, pues puede ser que simplemente muevas el dedo y que al tocar te transmite una pequeña vibración. Lo mismo con eso se puede conseguir un resultado real, evidentemente no, pero quizás sí lo bastante bueno como para que lo demos por bueno, ¿no? Sí. Yo opino igual que simulación y realidad virtual pues es sinónimo, como ha dicho Carlos, pero claro, hay que tener en cuenta que en realidad virtual hay muchos géneros, hay muchas cosas, o sea, no es lo mismo meterse, yo qué sé, por ejemplo, me ha venido a la cabeza el VR Cars, la demo esta, que bueno, eso de simulación, pues, o sea, quiero decir, no simula, no creo que simule todas las fuerzas geo, como lo queráis llamar, ¿no? Del coche, del carro, claro, claro, es más arcade, es más arcade. Claro, o sea, la realidad virtual te transporta, digamos, a un mundo haciéndolo real, o sea, un mundo virtual, claro. Entonces, claro, para la realidad virtual, digo, para simulaciones, genial, ¿no? Que recree las cosas como son de verdad o totalmente falsas, ¿no? O inventadas, ¿no? Yo creo que tiene que ser acojonante jugar a Mario Kart en un simulador de dos grados de libertad. Bueno, no sé, yo cuando te tiren un cohete y sales disparado del asiento. Sí, sí, claro, ¿me quieres simular? No, yo creo que a día de hoy los periféricos son obligatorios por cómo está la realidad virtual, están haciendo prácticamente, porque ya no querremos pensar en un futuro cuando ya se puedan simular sensaciones a través del cerebro ya una realidad virtual hardcore. Sí, ya hablamos de Matrix y eso todavía queda un poco. La verdad es que eso es un tema que da para muchas horas. También hay gente que dice, vale, muy bien, la realidad virtual está muy bien, pero llegar al punto de que tu cerebro no sepa lo que es real o lo que es virtual, quizá lo mejor ahí siempre va a un límite donde tengas conocimiento de que estás en algo virtual. Bueno, en el futuro ya veremos. De ahí el nombre de raro virtual. Claro. Nuestra meta es llegar a ese punto. Claro, una cosa es la sensación de presencia de la que hablan y otra cosa es que la confunda realmente con la realidad, que eso ya casi puede dar miedo más que otra cosa. No subestimemos al grafeno que veremos. Eso, eso, eso. Viene dando caña ahí. Muy bien, pues viendo esa diferencia ahí un poco de que la realidad virtual y tal, la simulación entonces, ¿para qué público creéis que va destinada? Y hablo de la simulación pues de lo que hacéis vosotros, ¿vale? Pues, bueno, si os contesto yo si queréis primero. A ver, yo en mi experiencia, a ver, me gustaría decir que es para todo el mundo, pero es cierto que no. Vamos a ver, yo al final me he dado cuenta que suele ser un público adulto, ¿vale? Que sobre todo o bien son apasionados, vamos, del mundo del motor, ya sea por hobby o ya sea porque han llegado a competir o a correr en circuitos y rallies y demás. Y sí que es verdad que hay muchos chavales, oye, que lo prueban, pero ya sea por temas económicos o por falta de tiempo o constancia, al final lo acaban dejando. Y entonces, bueno, en mi opinión es un hobby que requiere una inversión económica y claro, por eso no está al alcance de todo el mundo ya que si quieres ir mejorando tu equipamiento, accesorios y demás, la verdad que ahí sí que no hay límite para gastar dinero. Y bueno, también en mi caso deciros que tengo bastantes amigos en este mundillo y la mayoría de ellos pues ya tienen su independencia económica, su familia, muchos de ellos ya tienen hijos, suelen tener más de 25 o 30 años y bueno, pero es cierto que bueno, cada día, día a día la gente joven va conociendo un poco más este mundillo y se les ve muy ilusionados, pero a día de hoy es verdad que tira más para la gente adulta. Y de todas formas yo quería preguntar también, ¿hace falta para aprender a disfrutar de un simulador, por ejemplo, pongamos uno de coches de conducción, yo me imagino que también hace falta dedicarle tiempo, aparte de tener un buen hardware, quiero decir que una cosa es saber conducir un coche por la calle y otra cosa muy distinta es sacarle rendimiento a poder competir, a hacer buenos tiempos y demás, yo creo que eso también que no se aprende de un día para otro, no es como cogerse un arcade de coches y pisar a fondo y frenar en las curvas, aquí es algo más complicado, ¿verdad? Sí, sí, aquí necesitas tiempo, constancia, aprender de la gente buena, ver sus vídeos, por supuesto, aprovecharse de YouTube porque muchos cuelgan ahí sus vueltas rápidas, vamos, es esencial la constancia y sobre todo también crear tu comunidad, pues ya sean foros, que hay muchos foros de Sim Racing en España y crear tu comunidad, estar en el TeamSpeak, comentando, compartiendo setups, metiéndote en prácticas, o sea, es raro que se meta una persona y en media hora diga, vale, pues voy a hacer una carrera y voy a ganar a esta gente que lleva aquí años, que se conoce en el coche al dedillo, que para bajar una décima te cuesta horas de perfeccionar tu trazada, perfeccionar tu frenada, son ya muchos parámetros que claro, hay gente que no tiene tiempo ni ganas como para meterse en esto, porque mira, no, yo quiero cogerme la Playstation, echarme una carrera de gran turismo, estar media horita e irme a dormir, entonces esto es otra cosa diferente, no se atapa a todos los públicos en mi opinión. Sí, porque además de saber correr bien y saber cómo, lo que has dicho tú, de hacer las trazadas, cuándo frenar, cuándo tal, también tienes que entender un poco cómo se comporta el coche y saber cómo hacer un setup correcto, cómo configurarlo, o sea, que eso también es algo que tampoco lo, que no es intuitivo, o sea, tienes que saber qué consecuencias tienes ciertos ajustes en los coches, en los frenos, endurecer la suspensión, sobreviraje, subviraje, por qué ocurren, ese tipo de cosas, hay que aprenderlas, claro. Totalmente de acuerdo, por eso es verdad que en este mundo de la simulación pues hay muchos expilotos o gente del motor que o bien ha competido o bien ha estado ahí organizando carreras o ha estado siempre junto a pilotos o reparando coches y claro, conocen, conocen todo esto, conocen lo que es un reglaje, el spring offset, las amortiguaciones, las suspensiones, el bajar aquí, el alerón trasero, el alerón delantero, son tantos parámetros que tienes que conocer un poco el mundillo. A ver, en internet hay muchos tutoriales de reglajes, de setups, pero o eres un apasionado del motor y de las carreras de coches o posiblemente lo dejes por imposible porque son, es aprender, aprender, ser constante, preguntar, equivocarte y hay gente que no tiene paciencia para esto. Paciencia o tiempo, claro. O dinero. O dinero. Sí, a ver, puedes empezar con un coqui muy sencillo o incluso, oye, con tu G27 en el escritorio de casa y una pantalla que tengo algún amigo que son muy buenos y están con su pantalla de 19 pulgadas, su volante y su silla de escritorio que se les va para atrás cuando frenan que digo, pero ¿cómo puede ser que estés haciendo una carrera de una hora con los mejores, porque hacíamos un campeonato hace un año con los mejores de España y el chaval es que ganaba las carreras y digo, pero ¿cómo puede ser que estés ahí metido? Yo que estoy en un coqui todo de aluminio que no se mueve ni un milímetro y me está sacando un segundo por vuelta, o sea, al final el que tiene talento tiene talento y ya sea que le des ahí una silla de ordenador que se mueve para atrás, no. Entonces, bueno, ahí está el tema. ¿Y tú, Kael, ¿qué piensas de este tema? ¿Está al alcance de todos los públicos especializados? La verdad es que principalmente lo que ha dicho, lo que ha comentado Carlos, hay problemas de espacio, de tiempo y de dinero a invertir y normalmente cuando una persona ya tiene cierta independencia económica y es cuando realmente ahí quizá la simulación la puede degustar mejor. El tema de la simulación es que es bastante amplio. Normalmente las compañías intentan hacer algo que sea más bien entre arcade y simulación. Hay muchas compañías que no quieren encajonarse solamente lo que es simulación porque, como habéis comentado, es difícil. Primero que cada juego tiene su tipo de telemetría. A lo mejor el mismo vehículo en el mismo circuito con un Assetto Corsa lo conduce muy bien y a lo mejor con el R-Factor las telemetrías cambian un poco. Y también muchas veces con el... La verdad es que es difícil. La simulación 100% simulación la verdad es que es difícil porque no mucha gente pone los juegos los ponen al 100% simulación. Muchas veces por ejemplo en el juego de Fórmula 1 cuando lo pones 100% simulación es que algunas veces te das por vencido porque es que en la primera curva se pone a llover en la primera curva es que siempre te sale. O sea que es que algunas veces dices esto es simulación pero esto ya parece que se está pasando. Y por eso sí la verdad es que hay un mundillo tema de arreglajes saber un poco de mecánica y tal pero a veces la realidad de la simulación no yo que sé a veces pues la realidad de la realidad de la simulación de la simulación sé lo que dice yo alguna vez he intentado por ejemplo en el Fórmula 1 este en el 2014 a quitar todas las ayudas y poner el coche y es acelerar en la primera curva empezar a dar vueltas o sea no poder meter el coche en la trazada o sea impresionante y el de Fórmula 1 no es un simulador no, no es puro simulador precisamente o sea ni mucho menos claro quiero decir que está muy lejos de los juegos de simulador tipo Irracin y demás y sin embargo fíjate desactivas todo y te vas fuera y el coche empieza a dar vueltas y no hay forma de controlarlo por eso la verdad es que lo mejor es lo que habéis comentado ir poco a poco incluso poniendo con muchas ayudas que incluso el juego tenga ese toque arcade y como dice Carlos poco a poco lo vas poniendo más simulación te vas haciendo más con el coche sobre todo con el juego porque como he comentado por lo menos la experiencia que tengo yo es que el mismo coche en el mismo circuito según que juego muchas veces relaciona de forma diferente y poco a poco si no al final es que desiste porque ya de entrada con el volante los pedales las marchas y tal ya entras con todo de golpe lo más normal es que lo dejes porque yo he tenido amigos que le he puesto el simulador toda la historia y nada es que no daban una vuelta limpia vamos cada curva se salían y tal y esto a mí no me lo pongas a mí ponme algo arcade ponme algo más pero seguro que vosotros como puristas de la simulación habrá ayudas que os tienen que dar dolor de barriga por ejemplo la frenada automática a vosotros ¿qué es ese sistema? no yo llevo ya años que ya no uso ninguna ayuda a ver es curioso por ejemplo lo de Formula 1 que me has comentado que por ejemplo yo uso Assetto Corsa Racing y a mí no se me hace tan difícil como a lo mejor el Formula 1 sin ayudas que es curioso que son más simuladores pero que el comportamiento del coche es más real te lo transmite también en el volante que lo manejas mejor yo por lo menos son un poco más fieles porque hay algunos juegos que dicen que son simuladores pero realmente son irreales son irreales de verdad que sí también es lo que has dicho antes que las compañías buscan un equilibrio entre satisfacer a los fans y vender claro el arcade vende mucho el tipo arcade vende mucho hay muchos juegos de GRU hay muchos juegos que están saliendo que son más bien arcade los venden un poco como simulación pero realmente cuando los empiezas a jugar con ellos sientes que es arcade el coche apenas se va con muchos caceleres y claro y a vosotros a veces os apetece echar un Need for Speed o algo ahí en plan o sea no voy a pensar simplemente ir para adelante disfrutar de la música o estoy diciendo una burrada claro aquí no lo declaro siempre yo personalmente siempre simulación simulación y ahí hay al detalle que no me toquen y tal y eso que parece ser que la mejor prensa tiene es el e-racing donde en jugar multijugador ahí se sanciona el que vaya el exodo cometiendo accidente pero yo lo veo como meterte al un D al matar vos en algún momento igual tiene que dar gusto vosotros estaba pensando pero en el ejemplo del arma el arma de a Saúl tío no lo mismo pegarse unos armas de a Saúl otro rato que es más simulador que pegarse un real o un quake o cualquier otro shooter frenético o un battlefield la verdad que en mi caso lo que comentáis es cierto y si que por ejemplo en el caso de i-racing a veces se organizan unas carreras que te partes porque se llaman Destruction Derby y es un circuito ovalado no muy grande te coges ahí unos coches de estos para ovales que los americanos ya sabéis que para esto vamos hacen un espectáculo tremendo con el tema del motor y vamos ahí se trata de reventar de reventarse unos a otros a ver quién sale vivo y te quitas el estrés el juego antiguo Destruction Derby no sé si os acordaréis pues eso ni la cita a veces que lo haces y lo haces en carreras que no te puntúa tu nivel de pilotaje vale o sea hagas lo que hagas nunca te van a restar nada y entonces claro la gente ya por lo menos se echa una risa si no está siempre tan tensa ha sido curioso lo que has comentado Carlos sobre el tema de cómo puede ser que un chico hay que está con un pequeño volante hay una estructura hay que casi se cae y cuando frena y tal no sé qué es que si la verdad que si te pones a pensarlo él tiene controlado sus cuatro cositas su volante tal tal y sin embargo en un simulador tienes tantas cosas se mueve el simulador el sonido tal tienes más cosas ahí para controlar que realmente si te das cuenta tienes como ciertos hándicaps y no te digo ya si te pones lo que es la Soculus Rift ya no ya parece que estás tan metido estás tan metido ahí en la carrera que realmente si te das cuenta tienes ciertos hándicaps o sea que como vas como ellos van un peldaño por encima tuyo en lo que es competitividad ellos son sus cuatro cositas y bien controlados puede ser pero yo creo que ahí más que nada es el talento o sea este chico que te digo yo de Barcelona lo pones donde sea ya sea en tu casa un G27 ya sea en mi casa y es que el tío ya sabe no sé tiene una especie de talento a la hora de porque a ver para por ejemplo frenar un coche lo más importante en un simulador es el tema de frenar porque tú en un coche real tú notas la sensación de la inercia que te echa parte y tú no solo con tus manos tú con tu cuerpo ya notas si el coche te va te va a patinar no te va a patinar hasta donde tienes que llegar y eso para detectarlo en un simulador es muy difícil porque no tienes las herramientas para ello y hay gente que no sé o sea ha cambiado el chip de su cerebro para jugar a un juego de ordenador y lo detecta visualmente no me digas cómo lo detecta cuando el coche se le va y vamos es que lo hacen pero de una manera increíble por ejemplo había en e-racing ahora ya no está pero hay un piloto de cars que era su campeón de España John Tanco que estaba metido en e-racing y yo me acuerdo que me metía a veces en prácticas con él y el tío llevaba el coche a veces pero vamos culeando en las curvas de una manera increíble como hace con su kart y decía al tío que le pregunté y decía al tío que tenía su G27 y con el feedback al mínimo o sea prácticamente no notaba el motor del feedback pero qué pasa que el tío se fijaba visualmente en el coche o sea le daba igual que el volante tuviera más o menos fuerza él lo hacía todo de manera visual o sea es increíble yo nunca nunca podré llegar a ese nivel pero hay gente que se ha acostumbrado a esto y oye increíble puede ser que a lo mejor está en estático está en estático mejor visualmente puedes calcular mejor o te dan las sensaciones de que cosa se te está yendo pero quizá a lo mejor en un simulador de movimiento donde quizá que sí quizá a lo mejor ahí te distraes un poco sí a lo mejor igual es algo parecido como cuando la gente por ejemplo que pierdes un sentido pierdes la vista y entonces se te agudiza el oído igual van los tiros por ahí podría ser podría ser pero vamos que ahora con la con la nueva generación de gente joven que va saliendo que a todos crecen ya con un ordenador al lado con una tablet al lado y yo no sé qué pasa que el tema digital y virtual es como que van un salto por encima que el resto sin nato si es más familiar ya los críos ya tienen más familiar cuando tiene un ordenador delante suena le suenan muchas cosas y tiene más facilidad si tiene más facilidad y antes de cambiar de tema lo de que había comentado todo el handicap y tal la verdad es que es uno de los problemas que tiene actualmente con el decador que te cuesta un poco controlar las distancias sobre todo cuando entras en una apurada de frenada esa falta de resolución yo por lo menos lo que yo veo es que algunas veces no calculas bien esa apurada de frenada porque es que te la encuentras la curva te la encuentras de cara casi claro si porque al mirar al enfocar de cerca perfecto yo lo he probado en varios simuladores y muy bien pero al enfocar de lejos a 100 o 200 metros como se ve borroso entonces tienes que estar fijándote siempre en el punto de frenada que puede ser un árbol una marca un piano un cono y a lo mejor de no verlo bien pues puede ser que no lo hagas bien no lo hagas perfectamente y puede ser un handicap ahora mismo espero que en un futuro mejoren un poco la calidad sí con la resolución la verdad que si muchos youtubers lo comentan que se sienten como que van con inferioridad compitiendo con gente de monitor porque ahí eso es importante sí en cambio en juegos de naves es al contrario yo creo que tienes muchísima ventaja jugando por ejemplo la elite dangerous contra alguien que juega con monitor o sea no hay color tienes total libertad de mirar hacia arriba la cabina de abajo seguir una nave con flipante sí es distinto porque puedes levantar la cabeza y ya estás viendo el otro piloto puedes ver qué movimiento está haciendo con la nave con lo cual lo ves visualmente bueno no sé que esté muy lejos que entonces ves una maraña de puntos pero si lo tienes estás en el cuerpo a cuerpo y lo ves cerca puedes ver que ya estás girando a la derecha con lo cual tú ya también puedes prepararte para ese giro en fin es verdad que te da ventaja ese juego es que es referencia ese juego es referencia con las redes virtuales que es muy bueno la verdad que sí ahí sí 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 hombre tenemos ejemplos como Alien el juego este de Alien y tal que han salido son juegos así pasilleros y tal sí la verdad es que te dan buena sensación de que parece que estás ahí dentro pero la verdad que con la simulación con la simulación de vehículos de aviones de naves espaciales la verdad es que ella gana mucho la red virtual ahí gana mucho ahí muy bien y seguimos ahí un poco la charla vamos a hablar ahora de periféricos o vamos a preguntar para vosotros cuáles son fundamentales cuáles recomendáis a la gente empezamos por Carlos mismo pues vamos a ver bueno en principio por supuesto tener un volante de pedales eso es lo principal ya sea que te lo pongas para empezar en una mesa de escritorio con tu pantalla pero bueno ya si alguien se quiere meter más de lleno en esto lo principal es un cop kit el asiento un asiento cómodo y los accesorios entonces bueno coquis hay para todos los gustos pero lo importante es un coqui que te permite instalar y fijar los accesorios de una manera pues lo más robusta posible luego el volante pedalera y shifter que es el cambio de marchas por supuesto yo opino de gama media para arriba y que esté todo bien fijado en el coqui pues para que no se mueva luego un asiento de coche o baquet los hay a 100 euros los más baratos que sea cómodo sobre todo que sea cómodo yo recalco mucho siempre eso porque mucha gente se intenta poner lo real de un coche en su casa y a lo mejor tú un baquet de un coche yo los he llegado a probar y hay algunos que es que te ves muy encajonado un poco incómodo y eso para estar en casa muchas horas la verdad que no merece la pena yo opino para una casa que no sobre todo que si no tienes un sistema de movimiento con un asiento cómodo bien acolchado suficiente y luego por supuesto el tema visual el tema visual ya sea o bien pantalla una o tres pantallas de ordenador o bien las Oculus que ya con las Oculus ya las pantallas un poco se quedan atrás y bueno ya empezaríamos un poco ya con los extras pues extras ya tendríamos cambios secuenciales frenos de mano para simuladores de rally soportes para tablets y así poder visualizar la telemetría del coche sistema de vibración que ya habéis visto en mi tutorial y lo recomiendo encarecidamente porque es que te da un plus mira yo opino que este último año mis dos grandes revelaciones en la simulación mis dos grandes descubrimientos han sido por un lado de la Oculus la inmersión total a falta de que mejore en ciertos aspectos y la vibración en el asiento ha sido impresionante entonces bueno eso yo mi opinión si eso sería lo básico muy bien y tú Cael ¿qué opinas? sí la verdad es que Carlos lo ha resumido bastante bien lo importante lo mínimo es pues lo que puedes encontrar por ejemplo en un Logitea EG27 tu volante tu pedalera tu cambio de marchas la verdad es que es lo básico y luego pues ya los copies que tenemos así de sencillo que es solamente lo que es la estructura en sí para poder acoplear todo eso y es por lo menos sobre todo que tenga sitio para tenerlo y que te sea cómodo y luego ya pues poco a poco vas complicando con más dinero puedes ir complicando un poco más el tema y luego ya pues bueno sí los accesorios los extras se podrían decir como los traductores táctiles que había comentado también Carlos y bueno y ya el siguiente paso que todos sabemos ya es pues darle al simulador motorizarlo vamos darle un movimiento y que realmente ahí lo donde te das cuenta de que ahí te da ese toque de realismo aunque ya te digo que como comenta Carlos ayuda mucho los traductores táctiles el tema de la vibración eso ayuda mucho le da un realismo bastante fuerte y un toquecito más arriba sería ya el motorizarlo vamos yo creo que vamos a seguir ya hablando contigo ya que lo has introducido un poco el tema nos gustaría que nos hablaras un poco de de esa guía que has hecho y de ese simulador de grado de libertad que has creado cuéntanos un poco cómo funciona qué se siente con él sí principalmente me gustaría destacar la ayuda que me brindó Dualin es un chico que lleva con esto mucho tiempo detrás de ello y me ayudó él ya llevaba tiempo ya con todo esto me ayudó mucho me dio muchos consejos de cómo tenía que hacerlo tal porque de primeras lleva mucha historia lo de meter esto porque claro lo principal es vas directamente puedes ir a una empresa que se diga todo esto pagas tu dinero tal te lo monta tiene su garantía su historia pero claro son costosos como hemos hablado son bastante costosos y bueno a lo mejor uno podía no sé yo me dio la de mirar por internet a ver si esto se podía hacer de forma casera algo más barato y tal y bueno parece ser que ya porque esto de utilizar la placa arduino y todo esto esto es relativamente nuevo porque hasta hace poco realmente todo esto era con circuitos profesionales costosos y esto del arduino los puentes H y tal todo esto realmente son circuitos como diríamos de juguete no son profesionales lo que pasa es que bueno adaptándolos un poco poniendo sus disipadores sus historias pues más o menos se defienden y bueno puedes hacer un simulador en condiciones normalmente el simulador este se suele hacer con motor de corriente continua son motor eléctrico de toda la vida tienen dos sentidos de giro y son los polos típicos limpias parabrisas que se utilizan sobre todo porque son baratos fáciles de encontrar en desguaces y su construcción es robusta y la verdad es que están pensados para durar toda la vida o sea que por eso vas a un desguace por repuesto si siempre tienen y son súper baratos aparte al tener una caja reductora son bastante rápidos en velocidad y tienen mucha fuerza o sea que son bastante son bastante buenos es una solución muy buena para utilizarlo en estos de los de los simuladores estos 2D el problema que tienen estos motores son que como no tienen sensores no tienen potenciómetros pues no se puede controlar debidamente ahí que estén estáticos o controlar su ángulo de giro como puede ser por ejemplo los servomotores los servomotores no tienen ese problema y tampoco por ejemplo los actuadores que son como los típicos no sé si se acordará los típicos brazos estos hidráulicos que dan movimiento y tal bueno son así de ese estilo los actuadores por un lado y los servomotores también por otro que son soluciones y tal pero claro al final nos encontramos que son soluciones muy profesionales que te dan mucha fiabilidad pero claro nos damos de cara con lo mismo son costosos no lo vas a hacer por 300 o 400 euros vamos esto es al final la única solución la más sencilla es eso utilizar los los motores estos te limpian para brisas ¿y por cuánto te sale la fiesta? por la fiesta final lo que es la verdad que lo que es la parte electrónica es poco dinero a lo mejor estamos hablando de 100 euros 100 y poco euros lo realmente es ponerle el volante la baquete un poco la estructura por según lo más sencillo de hacerlo de madera pero la verdad que lo mejor es si tienes posibilidad de hacerlo de aluminio cualquier centro comercial algo que es ferretería medio decente le llevan las distancias le llevan más o menos un croquis de lo que quieres y otros los cortan y te puedes hacer algo bastante bastante decente o sea que la electrónica es barata lo único es bueno eso es tener ganas ser paciente ver el tutorial poco a poco y más o menos es que realmente es que te cuesta cuesta hacerlo porque la verdad es que no es sencillo del todo cuesta hacerlo pero claro por un lado tienes que ver tienes que darte cuenta de que te estás ahorrando mucho dinero y vas a conseguir un simulador bastante o sea que no es profesional pero yo creo que el 80-90% de las sensaciones que te puede dar uno profesional lo puedes tener ahí pero claro hay que currárselo ¿qué suele que suele costar uno de estos profesionales? pues uff hay hay de todo hay de todo hay de todo realmente cuando no es asequible no es lo normal yo creo que por lo menos son dos o tres mil euros y no pidan mucho mucho historia bueno por menos de dos mil creo que lo de Sim Experience tienen pero claro tienen los actuadores pero luego tú ya te tienes que montar un poco toda la estructura pero los actuadores y el soporte creo que está por no llega a dos mil dólares me parece y luego de allá para arriba ahí ya sí que no hay límite porque hay simuladores y bueno ya luego los de Formula 1 ya son de millones de euros te sale más barato el coche el coche real claro sí, sí es curioso porque el otro día el otro día vi te buscas perdona te buscas un coche de estos de desguace te vas a un barranco a dar vueltas a un mancante es que es verdad cuando se me compro un coche de segunda mano alquilo una pista a tirar de freno de mano y a tirar de freno de mano y ya arderá el coche claro mucho mejor no pues el tema es que hay una marca una empresa de simulación que se llama Besaro que vende copkis y yo aluciné o sea pero aluciné pero no en el buen sentido de la palabra porque es que te ven me caí de culo claro o sea a ver estéticamente alucinas porque es muy bonito un simulador ahí súper chulo que es de movimiento encima normalmente era de movimiento de toda la plataforma del coche creo que las pantallas eran tres televisiones que estaban fijas con un soporte y luego lo que es toda la estructura del coche se movía pero claro es que eran casi 60.000 euros entonces dices es que yo con ese dinero me puedo comprar hasta dos Puyo 106 me los preparo para el rally y me voy por ahí a hacer el cabra o sea es que vamos qué leche me compro tres coches de estos de segunda mano que te venden por ahí entonces yo lo veo una exageración gastarse tanto dinero en un simulador así que luego al fin y al cabo como dice Kael por menos de 1.000 euros te puedes montar uno aunque sea en plan casero y que también te da sensaciones o sea que no sé lo veo un poco exagerado sí sí la verdad es que tienes mucha razón tienes mucha razón y aparte que en esos precios te da la sensación de decir aquí hay un interés total aquí hay un 100 aquí hay un 1.000 por 1.000 de ganancias porque luego vas luego vas componente por componente igual sí que tendrás un mérito o realmente más mérito de software que de hardware porque aquí está todo inventado si hay robots dando vueltas en Marte o sea que aquí está todo aquí está todo inventado en el tema de la robótica domótica y todo eso lo único que ahí te das cuenta de que tú lo viste muy bien unos monitores lo que es la estructura colores pegatinas y tal pero claro luego ver los precios y decir esto le sacaron un porcentaje tremendo pero luego también que pasa que ellos juegan mucho esto es lo típico de las empresas VIP que llamo yo que ellos a lo mejor ese simulador si lo vendieran ¿qué te puedo decir? por 6.000 pues hay gente que al ser tan económico hablando ya de simuladores potentes dirían uy eso es económico es por algo entonces le meten más precio lo ponen más caro para entrar dentro de la élite como si dijéramos esto es una estrategia de marketing total esto lo hacen muchas empresas pero no solo de simulación de ropa y de lo que queráis sí la verdad que sí lo único que estaría justificado tanto dinero y la verdad que aún así sería desorbitado son con los simuladores que se suelen utilizar en aviación que ya contamos con 6 motores claro los típicos 6-2 6-2 de ahí ahí realmente es toda la estructura ahí te están moviendo toda la estructura y ahí sí que te pones al revés ¿no? sí, sí hay de diferentes tipos sí, hay algunos que sí y ahí sí que eso sí que da una sensación yo no he llegado a montarme en ninguno de ellos pero por lo que he leído en foros y tal y el vídeo y tal parece que ahí es donde realmente una simulación ya bastante avanzada el 6-2 pero claro ahí es bastante caro es bastante caro porque estamos hablando de motores muy potentes donde soportan todo el peso lo balancean ahí también a veces a bastante velocidad y rectificando la posición continuamente o sea que ahí eso es otra historia la verdad que sí yo de momento caer lo dejo caer ahí un poco a ver si cuela pero yo me conformo con probar el tuyo una barbacoa así un sábado o algo la verdad que sí yo creo que sí yo creo que sí os va a gustar lo que pasa es que yo me moro por curiosidad por probar sí la verdad que está bastante bien la verdad que está bastante bien Carlos sabe que hay de diferentes tipos tipo con los estos los ¿cómo se llamaba? sí, los actuadores los habéis visto los actuadores los temas ahí de que vibran un montón los habéis visto que son los brazos hidráulicos no, qué tal la verdad que está bastante bien lo único que por lo que estoy viendo es el uso de la realidad virtual el uso del Oculus parece que están dando ciertos problemas porque con el tema de los monitores tú la verdad que esos movimientos los puedes exagerar tal un juego de rally o una curva pisando un piano la verdad que como todas esas fuerzas se pueden controlar con el software se pueden controlar pues te da igual que sean un poco exagerados porque realmente estás con los monitores pero a mí la sensación que me mareé muchas veces fue al principio que no lo tenía bien configurado y claro esas exageraciones las puedes aguantar con los monitores pero con el Oculus Rift no con el Oculus Rift si tus ojos tu sistema así del equilibrio ve que que no se corresponde como Dios manda el movimiento del simulador con lo que estás viendo tus ojos en la carrera ahí intenta unos dolores de cabeza que no que lo aguante eso también te lo digo yo me imagino con el 1 o el 2 con el 1 exagerado con el 2 se mitigaba más el tema ahí se mitigaba bastante más y lo que se habla mucho en el foro de rally virtual en donde pongo la cámara la pongo en un sitio estático que se mueva con el simulador ahí ha habido bastante problemática con eso es que lo que yo me imagino es que también el cuerpo afectará mucho mejor el caso de que tú estés viendo que una imagen en el Oculus Rift que en la pantalla alguna cosa y que tu cuerpo no note ningún movimiento me imagino que eso se aguanta mejor al hecho de que sí que notes un movimiento pero que sea incorrecto que no cuadre cuando tú ves por pantalla yo pienso que que se acepta más el hecho de que tú no te muevas de no tener ningún tipo de movimiento a tener uno que no esté perfecto eso es fundamental eso es la verdad que es fundamental mejor que no te muevas a que te muevas de forma diferente a lo que tus ojos están viendo eso al principio fue uno de mis primeros errores y yo veía que entraba un dolor de cabeza bastante intenso luego ya pues no decía otra cosa luego ya tuve que bajar las fuerzas y que más o menos el simulador no que fuera una mecedora porque si no no vale para nada que se moviera pero que con cierta tranquilidad o sea en definitiva el de ser más nervioso más agresivo el simulador lo tuve que poner un poco más bajo más que fuera más acorde con el juego de todas formas ahí también yo creo que Oculus tiene que trabajar junto con con los otros fabricantes para de alguna forma que se puedan compensar los simuladores con los sensores del Oculus Rift porque claro es que necesitas hacerlo o sea si el Oculus Rift ya lleva sensores de movimiento y tú estás encima de un aparato que se mueve eso se tiene que poder compensar de alguna forma si no es que no te va a cuadrar en la vida sí la verdad que hablando de esto es un tema bastante interesante que incluso se puede hacer un programa entero porque claro yo los vídeos que he visto y bueno Kael lo ha comprobado de primera mano de ponerte en un 2 de OF de asiento solamente y tú verte en las Oculus verte dentro del coche que al frenar te acercas al volante virtual y al acelerar te alejas y luego te vas a la izquierda a la derecha eso en un coche real no ocurre tú en un coche real vas con un arnés de 4 puntos totalmente fijo que la cabeza es la única que se puede inclinar un poco pero apenas centímetros muy poco y claro con las Oculus y con un sistema 2 de OF el mareo es brutal entonces ahí o bien el tema del SDK lo equilibran un poco lo modifican y también para sistemas de plataforma de movimiento que es a mí lo que más me gusta que ahí sí que también tendría que compensarse un poco que si toda la estructura se inclina hacia adelante tú no veas en el Oculus que tu cabeza se está inclinando sino que tú tienes que estar con la vista totalmente horizontal para que así tu cuerpo piense que está frenando y que no está inclinándose ese es el truco hay que intentar engañar a la mente de que aunque tú te inclines hacia adelante en una frenada tú en el juego tienes que ver el horizonte totalmente recto sin ninguna inclinación entonces ahí sí que la cabeza puede pensar hostia noto que estoy frenando entonces hay que falta trabajo aún para el tema del SDK para que lo dejen todo correctamente configurado claro porque tú en el juego digamos que tú nunca te mueves respecto a la cabina del coche claro ahí está el tema eso es lo que falta claro que Oculus digamos abra el SDK o que permitan que los programas que los programas estos que leen telemetría sean capaces de enviar al SDK de Oculus las correcciones necesarias para que cuadre con el sistema 2DF o el que sea correcto y llegará seguro yo espero que sí tiene que llegar si no por parte de Oculus por parte de otro alguien sacará un dispositivo de realidad virtual si alguno no lo hace que sea especial para plataformas hay una parte del pastel muy buena que en el tema de la simulación de vehículos y tal o sea de carreras hay un pastel ahí bastante grande o sea que son muchos juegos de simulación donde se van a ver muy beneficiar con el tema de realidad virtual la cámara del DK2 está pensada para estar estática para ponértela y que sea estática por eso hay los problemas que hay cuando uno intenta ponerlo en el mismo simulador se mueve todo a la vez no está pensado para eso por eso yo lo probé en su día y era insoportable porque a la misma vez que tú te mueves también se mueve la cámara no sabía distinguir el movimiento ese para ti tú te dabas cuenta en el simulador que se movía mucho para la derecha y sin embargo en lo que es en el juego se movía muy poco claro si la cámara se está moviendo a la misma vez que tú ahí había un rollo bueno no aguantaba ni dos minutos claro se me acaba de ocurrir una cosa pero es que fijaos es posible que necesitáramos una cámara para leer los movimientos de la cámara una cámara fija que lea los movimientos de la cámara móvil y le mande la cámara tiene que haber un punto de referencia es el problema tiene que haber un punto de referencia estático cuando tú estás con un vehículo realmente si es verdad que cuando tú tomas una curva muy fuerte el vehículo es el vehículo tiene su amortiguación dura y si es verdad que se mueve un poco pero realmente es que te mueves tú con un charnet que tengas tu cuello es el que el que realmente se mueve se mueve los coches porque quieras que no tiene su adherencia tiene su amortiguación fuerte y cuando coges una curva lo que antes se va es tu cuello a no ser que tenga un cuello así muy resistente vamos pero por eso ahí era un poco ahí el tema de me lo pongo solo que se mueva el asiento lo pongo que se mueva toda la estructura lo que está claro que para el tema de aviación es que se mueva toda la estructura porque ese efecto cabina te lo da que se mueva toda la estructura los juegos de aviación suelen ser más tranquilos donde ahí la simulación se hace más más sí más suave se mueve toda la estructura tal bien sin embargo los coches de carrera lo que es de carrera ahí se necesita un poquito más de nerviosismo y quizás a lo mejor que se mueve toda la estructura es factible pero quizás ahí más brusco a lo menos lo que he probado yo es un poco más brusco pero bueno habrán soluciones hombre yo creo que un truco que tendrían que tirar por ese camino sería hablando por ejemplo de un sistema de movimiento de plataforma sería que la cámara que tienes delante la del posicionamiento absoluto esté alineada 100% con tus gafas o sea desactivar lo que es el posicionamiento de las gafas y entonces que si está alineado con la cámara da igual que te deshace adelante porque como toda la estructura se inclinaría pero seguirías estando alineado en el juego no cambiara la inclinación solamente que cambiara al tú girar la cabeza sí que esa cámara tiene que detectar que tus gafas se han girado hacia un lado o hacia otro entonces sí que te lo detecta pero si están alineadas a nivel frontal es quitar ese movimiento creo yo eso sería en el caso de que la cámara estuviera dentro del cockpit de movimiento efectivamente claro claro eso es lo que digo platafone de movimiento acoplarla adelante como si fuera una pantalla encima y que siempre se mueva al unísono contigo pero claro hay que modificar el SDK están para modificar la obra como no les queda trabajo bastante que funcione una ventana en todo el juego yo creo que me imagino que lo harán pero sí está claro que tienen sus prioridades y de momento su prioridad es sacar el CV1 sacar un SDK en condiciones y cuando eso esté pues ya vendrán más cosas pero vamos con la cantidad con la plantilla que tienen ahora cada vez más grande y demás pues yo espero que sí y lo que he dicho antes que no nos cerremos a Okuru solamente que hablan más competidores y es posible que lleguen otros que se dediquen exclusivamente a la simulación a hacer unas gafas para simulación sobre todo un poco más porque hay una de las cosas que he notado yo antes tenía tres pantallas y jugaba bastante con las tres y lo echo de menos en el Oculus el fogo horizontal o sea para mí en los simuladores de coches yo creo que con los monitores no sé si es por la visión periférica pero la sensación de velocidad me parecía más real con los monitores que con el Oculus porque claro con el Oculus vas mirando al frente solamente y aunque la información periférica que te entra en los monitores aunque tú estés mirando al frente tu cerebro recibe esa información esa sensación de movimiento y yo la veía más real la velocidad en los monitores que con el Oculus Rift pero yo creo que eso es por la falta de resolución el ver a lo lejos no distinguir bien los píxeles a lo lejos eso te da la sensación de tenerlo todo más cerca por lo menos yo creo que puede ser por ahí donde vayan los tiros yo es por eso yo creo que si hubiera más FOB horizontal y se pareciera más a la sensación de tres monitores yo estoy convencido de que la sensación de velocidad sería mayor y yo creo que que trabajen en eso yo estoy como Juanlo el FOB vertical creo que está perfecto perfecto eso no hay que tocarlo si no quieren tocarlo vamos a ver cuanto más te des mejor pero horizontal desde luego el horizontal tiene que ampliarlo si ese efecto de gafos de buzo tiene que quitarlo un poquito la verdad que si porque yo por ejemplo en mi caso que tengo tres pantallas de 27 pulgadas a unos 60 centímetros de mi cara me da pues un FOB de creo que son 158 de FOB si pensamos que la vista de una persona es casi 180 grados unos 178 grados de FOB pues tengo bastante FOB entonces si es verdad que yo cuando conduzco y estoy mirando al monitor central pues la visión periférica que es súper importante en la simulación de conducción y también en la de aviones súper importante porque yo aunque no gire la cabeza yo de reojo ya estoy viendo un coche a mi lado o estoy viendo no sé un árbol lo que sea entonces en ese aspecto me faltaba un poco un poco de FOB con las Oculus la inmersión era tremenda porque te girabas la cabeza y tal pero es verdad que me encantaría que tuviera un poco más de FOB si con el Oculus te obligas a girar más la cabeza ¿verdad? si 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 al final de verdad que te llegas a todo el rato mirando para mover el cuello mover el cuello mover el cuello te da la sensación de tener un casco muy cerrado de tener un casco muy cerrado y eso y le junta lo que os he comentado un poco la falta de resolución final al final de la recta ahí quizás le quita ese toque de velocidad yo ahí es curioso lo de yo aún no me explico cómo en simuladores antiguos por ejemplo como el Leaf for Speed que tiene 10 años o el Richard Barrali Richard Barrali no lo he probado pero el Leaf for Speed aluciné con la calidad o sea que no veía prácticamente efectos regía yo miraba a lo lejos y no me molestaba nada en cambio con Irracin y con Assetto Corsa en el momento en que lo probé que es verdad que ahora lo han mejorado un poco sí que me mareaba un poco al mirar a lo lejos pero con el Leaf for Speed aluciné lo bien que estaba hecho y luego también la escala 1 a 1 estaba mucho mejor que en el resto de simuladores entonces yo no sé si es que los gráficos antiguos son más amigos de la década de la Oculus que los gráficos más modernos puede ser puede ser que nada más que le apliquen un poquico de filtros y tal pues difuminas un poco ese pixelado se difumina más fácil que a lo mejor un Assetto Corsa o un Project Cars donde ahí la resolución gráfica es muy superior y quizás no puede disimularlo tan fácilmente pues sí, sí de verdad que sí bueno y hacemos una pequeña pausa en el programa lamentablemente hoy nos hemos retrasado un poco a la hora de grabar el programa y bueno Juanlo te tienes que ir ya así que bueno te despedimos un poco aquí con anticipo pues sí amigos lo siento mucho pero ya tenía un compromiso ineludible y como hemos empezado tarde tengo que dejaros aquí y me da mucha rabia porque el programa de hoy está siendo sensacional así que me despido y os veo en el próximo Rockcast venga hasta luego Juanlo bueno y seguimos el programa hablamos ahora de juegos dale caña Ramón bueno pues yo he escuchado Irracing Assetto Corsa Refacto Life for Steel muchos juegos pero me gustaría saber cuáles son los que más os gustan a vosotros en este caso pues como estamos hablando de la conducción pues de conducción mismo pues bueno que empiece si quiere Kael sí la verdad es que hay un abanico bastante grande de simuladores de simuladores que además te permite poder extraer la telemetría y poder usarlo con simuladores de movimiento que hemos estado hablando pero la verdad es que a mí lo que más me ha gustado es primeramente por el uso del Oculus Rift en este caso el DK2 Life for Speed la verdad es que es un clásico es un juego muy antiguo pero por lo que sea sus desarrolladores han sabido implementárselo acondicionarlo bien y la verdad es que en el fondo es un referente tienes que pasar por ahí cuando tienes un Oculus Rift la verdad es que si te gusta la simulación tienes que pasar por el Life for Speed primero porque está bien acabado unos gráficos bastante decentes aunque antiguos y sobre todo porque también puede aportar la telemetría utilizando el XSIM o el SIN Tools y la verdad es que lo puedes probar y seguro que te gusta por otro lado también está el R-Factor también lo he probado y la verdad es que también está bastante bien también un clásico unos gráficos no están a la altura de lo que hoy se espera pero la simulación y está también muy bien y por último la verdad es que ya por último bueno el Assetto Corsa y el Project Cars el Assetto Corsa aún tiene un poco de implementación con el DK2 la verdad es que también está bien lo que pasa es que en su modo de multijugador ahí no me ha gustado mucho porque tiene mal implementado el tema de la competición y casi todo el mundo ahí estrellándose uno con otros y la verdad es que se hace casi imposible jugar una partida en medios condiciones y la verdad es que más o menos serían esos cuatro juegos los que más me gustaría probar el Irraci he visto en el foro Carlos que comenta que está bastante bien un poco un juego un poco antiguo pero la verdad es que el toque ese de multiplayer que son muy estrictos con el tema de los choques antideportivos y tal la verdad es que eso le da mucho tiene un gran mundo detrás porque hay bastantes torneos y de todo seguro que acabáis cayendo sobre todo eso que son muy estrictos y les gusta el tema de que multiplayer sea cómodo y sea competitivo y gente en los foros comentando que más no la licencia que me la han quitado claro les comentaba si no paras de era un jugador agresivo continuamente probando accidentes pues de un día para otro y eso que es de pago las licencias son de pago para que te la quiten y fuera pues bueno bueno pues yo aquí sí que me voy a explayar un poquito si me lo permití porque soy un enamorado de los simuladores y llevo ya unos años con esto entonces bueno nada voy a la pregunta a ver pues como alguien que dice para gusto los colores ¿vale? o sea ya depende un poco de las sensaciones que quiera tener cada uno entonces a nivel de simulación estaríamos hablando pues eso como ha dicho de R Factor 1 y R Factor 2 Assetto Corsa y Racing por supuesto también tenemos el Game Stock Car que es como una evolución de R Factor y Richard Barrali para Rallys entonces el Project Cars parece que se está poniendo un poco las pilas y puede estar a la altura del resto pero como tampoco lo he probado no puedo opinar mucho y bueno a ver yo tampoco puedo afirmar cuál es el mejor de todos o sea ya depende de cada uno pero bajo mi punto de vista y Racing es el que a mí me ofrece todo lo que necesito a ver en un simulador son muy importantes las físicas ¿vale? pero en mi opinión no es lo que determina si el simulador va a tener una buena acogida o no como ejemplo pues tenemos el Netcat Pro del año 2010 ¿vale? de Kunos Kunos es el creador de Assetto Corsa entonces pues hizo este simulador de hace unos años que en el cual las físicas o sea realmente era impresionante yo es de de lo mejor que he probado nunca ¿vale? sobre todo en algunos monoplazas que había y barquetas vamos notabas en el volante todo unas reacciones súper rápidas la verdad que disfrutabas mucho ¿pero qué pasó? pues nada que gráficamente era bastante mediocre a nivel online estaba muy verde tema de menús y configuración pues dejaba mucho que desear y además había pocos circuitos y coches entonces aunque las físicas eran una pasada pues por culpa del resto de aspectos negativos que tenía al final se ha quedado totalmente obsoleto y ya prácticamente nadie ni lo usa entonces por lo tanto bajo mi punto de vista Netcat Pro yo creo que nos hizo entender un poco que un simulador a día de hoy no suele tener buenas físicas o sea a ver un mínimo de físicas tienes que tener ¿vale? para que sea simulador pero pero de lo que determina si eso va a tirar para adelante o no yo creo que son varios factores ¿vale? tendríamos en primer lugar también gráficos y la fluidez con la que se puede mover con un PC o sea es muy importante si gráficamente no se mueve o gráficamente es muy malo lo vas a dejar otro aspecto muy importante el tema online es importantísimo para poder disfrutar de carreras con gente sobre todo debe ser un sistema online muy seguro fiable y que sea rápido para que cualquier persona pues se pueda conectar y no tenga ningún problema de lag o no se carga el servidor etcétera otro tema importantísimo que para mí es vital el escaneo de coches y sobre todo de los circuitos debe ser lo más real posible entonces en ese aspecto ahora bueno ahora os diré cuál es el rey en ese aspecto y bueno y ya pues a ver habría un par de puntos más pues que sería que tuviera un buen sistema de reglajes o setas para los coches y luego el aspecto pues meteorológico de los circuitos a ver o sea que se pueda elegir el tipo de clima en cada carrera o que y que por supuesto el coche cambie su comportamiento dependiendo de si llueve o no la transición día y noche para carreras de resistencia etcétera entonces en resumen sería las físicas los gráficos el sistema online vale los circuitos bien escaneados y los reglajes entonces bueno haciendo un poco balance de todo vale para no para no extenderme demasiado y aunque eRacing a nivel de físicas no llega a ser el mejor pero es que para el resto de puntos sí entonces yo sinceramente yo me quedo a día de hoy con eRacing ¿por qué? porque me permite hacer carreras a un nivel increíble de realismo o sea es que yo cuando corro con eRacing prácticamente es como si estuviera en una carrera de kart solo me falta oler al neumático y a gasolina eso de estar media hora una hora que es lo que suelen durar las carreras oficiales que hay cada cada hora y siempre carreras en eRacing estás cuerpo a cuerpo o sea con 30 o 40 coches en pista súper fluido puedes llegar hasta a centímetros del coche de delante y que no haya las contas que sabéis las contas son los típicos choques que detecta el simulador pues porque ha habido un pequeño lag en nada en una centésima de segundo y aunque visualmente no ha habido ningún contacto tú no lo ves pero el simulador internamente sí que lo cree y claro y te deja el coche dañado y es un rollo ¿vale? eso es importante y luego pues yo con el simulador en el que me siento más piloto o sea la sensación de estar compitiendo con gente de tu nivel para mí no tiene precio el tema es que aquí en eRacing cuando tú te apuntas a una carrera eRacing automáticamente crea varias parrillas de salida ¿vale? si por ejemplo se apuntan 100 en una carrera y las parrillas son de 20 pilotos pues te hace 5 carreras de 20 pilotos cada una entonces ¿qué pasa? que te lo agrupa dependiendo de tu eRacing cada piloto corre con su nombre real y tiene su eRacing su eRacing es el nivel de pilotaje que tienes dentro del simulador ¿cómo lo sumas y bajas? pues si haces buenas carreras y quedas de mitad para arriba normalmente te suman puntos y si quedas de mitad para abajo pues te la van restando entonces claro las carreras tener en cuenta que son con gente de tu nivel y vamos o sea son cuerpo a cuerpo y súper limpias entonces también otro tema es que gracias a este sistema que hace eRacing nunca verás a un alien que ya lo he comentado antes el típico piloto que es muy bueno en esto nunca lo verás competir pues contra un chaval recién llegado ¿por qué? porque como los eRacing son muy diferentes pues el sistema nunca los va a emparejar hace selecciones ¿no? claro, claro sí entonces también mucha gente lo que le fastidia un poco de la simulación y de otros simuladores es que te metes en carreras y tú a lo mejor tienes un nivel X otro tiene un nivel muy por debajo que tú otro tiene un nivel muy por encima entonces las carreras se hacen muy aburridas porque se te aleja mucho los que a lo mejor no son tan buenos no lleva muy bien el tema de que les adelantes y se pican y te van por detrás si te dan entonces en ese aspecto vamos iRacing para mí eso para mí a día a día es el mejor entonces bueno dime dime un inciso de todas maneras entiendo que estás hablando de una partida pública meterte a jugar y lo hace muy bien en ese sentido pero también podrás hacer tus partidas privadas correcto correcto o sea ahí yo más o menos he hablado de las partidas oficiales que iRacing tiene servidores 24 horas al día tiene servidores en Estados Unidos en Australia y en Europa para así dar cobertura a todos entonces las oficiales suelen ser cada hora cada media hora hay varias series con varios coches diferentes y luego por supuesto puedes crear tus hostes privadas que te dan también los servidores para tú crearlas que creo que vale un dólar cada partida que tú creas con tu práctica quali carrera y ahí ya puedes hacer que tu comunidad de pilotos a nivel ya más nacional se meta en esa carrera y tener tu clasificación etcétera o sea el sistema online que tiene iRacing es incomparable pero también porque es incomparable pues porque te tienes que hacer socio tienes que pagar anualmente una cuota hay ofertas muy buenas sobre todo en el Black Friday que por 50 euros al año la tienes pero la gente que se lo puede permitir o sea vamos totalmente recomendable yo cada euro que me he gastado en iRacing me lo volvería a gastar porque es que las satisfacciones que al final me ha dado iRacing vamos no me ha salgado ninguno que cuesta más o menos una licencia normalmente hay ofertas de 3 meses para los nuevos que empiezan y a lo mejor te sale por 5 o 6 dólares 3 meses y tú te dan un pack de coches y un pack de circuitos básicos y tú con eso te pones ahí a darle que luego ya te enganchas pues es renovar o bien 6 meses o bien un año que ya te digo hay ofertas de 50 euros al año o 25 euros al mes y luego ya poco a poco que también es verdad que la gente suele ser un poco ansia de decir quiero todos los coches lo suyo es empezar poco a poco con coches de poca cilindrada te haces un coche cuando ya más o menos has hecho un nivel te vas a otro coche vas a uno de categoría y es como una evolución desde el principio hasta el final ¿vale? y luego también es cierto que cada coche pues extra te cuesta un dinero cada circuito también pues están rondando los 5, 6, 7 euros el coche y a lo mejor 8 euros el circuito pero si lo haces poco a poco tú al final sacas cuentas al año y a lo mejor te gastas más seguro en tabaco y en cenas por ahí con los amigos y en tonterías de discotecas que en esto ¿eh? Sí el racing está un poco más tipo micropago ¿no? poco a poco va alucinando y a la misma vez pues esos coches pues los tienes que ir comprando y tal una pequeña cuota hombre es que si realmente lo piensas para controlar el tema de que sea todo la carrera lo más legal posible como imagino que tiene que haber gente encima gente encima de las carreras y que no lo puede hacer la máquina que no puede controlar la máquina el defecto que tiene por ejemplo la setocorsa son carreras también multiplayer pero un poquito más desordenadas pero por otro lado no pagas cuota tal que es un sí es diferente yo a ver posiblemente me haya mal acostumbrado a esto ¿vale? ¿por qué? porque son carreras tan limpias las que he hecho en Irracin que cuando me he ido a probar otros simuladores pues más caótica claro en la primera vuelta ya te la lían o ves el coche pegando porque claro a lo mejor el server no es de nivel y el coche se va a parpadear y se te cambia de sitio y a mí ha llegado un momento que es que ya me pone de los nervios y yo ya quiero algo rápido fiable sencillo y que sea encender el ordenador apuntarme una carrera y correr con gente que va a estar pegadita a mí y no me va a tirar fuera o sea que igual que te metes por el interior y sueltan tú también sueltas o sea hay mucho respeto y ya te digo es lo más parecido a una carrera real claro ahí tienes algo que perder en el asiento Corsa por ejemplo echa alguno fuera o se queda fuera aquí aquí puede ser que cuando termine la carrera te ponga usted ha perdido su licencia sí aquí normalmente te quitan tu irrating y luego también tienes un número que es el código de limpieza que se llama que tú cuanto más guarro eres y ser guarro no significa chocarte con la gente sino cada vez que te sales de pista que pisas con la rueda fuera de pista o cada vez que haces un trompo o bien chocas con alguien te quitan entonces si tú ves una persona pues tú antes de correr con ellos tú ves todos los nombres de la carrera y tú ves una persona que tiene bajo irrating y tiene DSR que es el código de limpieza en vez de que va de 0 a 5 si tiene un 1 dices uy cuidado con este no me voy a acercar con este ya me la va a liar es fácil relativamente perder una licencia o al principio son más permisivos por el nivel que tenga lo de perder licencia es algo muy puntual que no suele pasar o sea a ver perder licencia te puede pasar normalmente de dos maneras o bien porque tú bajas mucho el código de limpieza que se llama y lo bajas a lo mejor a menos de uno y eso es porque te pegas trompos en todas las carreras te sales te pegas con la gente o sea eres muy burro ¿vale? en el sentido de que no te lo tomas en serio o bien porque alguna persona te ha denunciado que se llama porque aquí hay una especie de reports que se llaman que cuando acaba la carrera tú dices este piloto me ha pegado y así con intención tú graba la repetición se la mandas por un email a los de Irracin a Support y entonces ellos analizan eso y si tienes razón tú y ese piloto lo ha hecho de manera consciente y a propósito le pueden sancionar o bien porque se tira una semana sin correr o bien porque se tira un mes o bien le bajan la licencia o sea así que se ponen duros cuando es un incidente grave ya es sí sí no está curado en definitiva que tienes algo que perder tienes algo que perder si vas a los brutos pues tienes algo que perder te van bajando de niveles y tal el asiento Corsa parece que una de las variantes que han sacado para intentar solucionar eso es que todos los coches no sé si lo habéis visto que sean fantasmas coches fantasmas cuando intentas darle realmente se superponen uno con otro o sea que es como realmente estás en multiplayer pero no físicamente no es físico los coches los golpes pero pierdes todo es la esencia de la competición en mi opinión porque la competición a ver también hay mucha gente que se ansia con esto y es correr 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 y adelantar a todos a toda costa y no o sea tú en la primera curva tienes que ir con mil ojos y soltando el acelerador no puedes pasar del décimo puesto al primero en la primera curva no o sea tienes que ir tranquilo tienes que valorar un poco a los que tienes alrededor tienes que ser constante pensar mucho con la cabeza o sea porque ir a fin te hace eso que pienses al final con la cabeza y dosifiques tu carrera y no va a merecer la pena arriesgar mucho al principio porque puedes tener puedes ser muy bueno en un circuito y hacer una carrera y por arriesgar salirte pegarte un trompo y quedarte el último vale entonces tienes que intentar dosificarte a lo mejor ir un pelín unas décimas más despacio pero seguro y siempre si tú haces la carrera y no te sales ni tienes ningún incidente te aseguro que siempre quedas de mitad para arriba ¿por qué? porque hay algunos que por arriesgar o se la pegan o se salen o demás entonces te hacen que pienses mucho con la cabeza y bueno lo que decías que aparte de las sanciones juegas un poco también con tu reputación porque tú estás con tu nombre real o sea aquí no me valen x de pepito y fulanito no aquí estás con tu nombre real y la gente ya luego te ve y ya dice mira este piloto es limpio vale pues puedo hacer con él piques uy este piloto tiene mal irrati y tal no pues con este le voy a dejar pasar y luego se la pegará ¿sabes? ya es bueno se suele decir que el mejor piloto es el que mejor sabe frenar ¿no? hombre eso también pero pero al final me decía un amigo que ¿cómo era? que el mejor piloto es el que ¿cómo era? no es el más rápido es el que es que frena menos veces o algo eso o el que no o el que termina la carrera o el que llega antes o sea en el sentido de que el que gana una carrera es el mejor pero no a lo mejor no es el más rápido ¿por qué? porque quizás uno que es muy rápido es muy tiene muchos fallos y a lo mejor en la vuelta 5 se ha matado y en cambio tú no eres tan rápido como él pero eres constante y demás y ganas la carrera a mí eso me ha pasado alguna vez o sea y Racing la verdad es que por lo que estamos hablando y Racing lo ha centrado en el multijugador quizás ha desestimado un poquito los gráficos y tal pero estoy convencido de que mucha gente que juega al Racing sabe que hay juegos mejores en gráficos y tal pero claro es que el multijugador realmente al final te cansa de estar jugando contra la máquina al final juegas con personas como pasa en todos los demás juegos que hay te gusta jugar con personas y si tienes que perder gráficos pues bueno pues los pierdes pero por lo menos juegas limpio echas un rato bueno y la verdad es que hay competitividad el juego echas un rato al juego y hay competitividad y tal sin embargo los otros son más quieren ser simuladores pero realmente son arcades el multijugador es muy caótico son todos gráficos pero claro luego a la hora de competir pues tú que no no le sacas el gusto porque a la más mínima te echan de la carrera estás todo el rato el primero o el segundo el tercero te pegan un golpe además es que están esperando eso a la última vuelta para echarte a la calle y ya está y yo he jugado y pasa eso pero bueno la verdad es que sobre gusto pero Cali la verdad es que el ir Racing está muy bien en ese sentido de multijugador la verdad es que está muy bien yo quería puntualizar por último referente a los gráficos de ir Racing una cosa que ha hecho ir Racing muy bien es que va súper fluido es verdad que a nivel de detalles pues no es como un asetocorsa como un project cars pero a nivel de fluidez no he visto ninguno que con 30 o 40 coches en pista te vaya tan fluido ¿qué pasa? que ellos también han sido inteligentes y han querido hacer un simulador que gráficamente no pida un PC de altísima gama entonces se abren abren el mercado para muchos usuarios que con un portátil o con un ordenador normal pueden bajando por supuesto en el nivel gráfico pero pueden hacer sus carreras muy decentemente cosa que con asetocorsa con project cars o simuladores así más potentes gráficamente pues te toca gastarte mucho dinero y ahí ya puedes perder más gente vale pues ya finalmente creo que habéis hablado de project cars que todavía no ha salido que sale ahora en marzo ¿hay algún juego más que esperéis con ganas? pues a ver a nivel de simulación de conducción que es lo que lo que yo lo que yo toco pues aparte de project cars que es verdad que oye tengo ganas ¿no? de que salga a ver a ver si me sorprende gratamente hay uno que pero lo que no sé cómo está el desarrollo que era uno uno de cars visualmente parecía una pasada como si fuera project cars pero de de cars solamente vale ¿y tú Cael estás esperando algún otro juego? algún juego así en particular todavía no pero lo que sí me interesaría es que el aseto corsa que fuera mejorando con las últimas actualizaciones que le están poniendo y sobre todo me gustaría ver cómo finalizan el tema del project cars porque la verdad es que gráficamente apunta apunta muy alto según se comenta el tema de los reglajes y lo que es la física parece que también está bastante bien lo único que al final pues como siempre nos estamos encontrando con que necesitas un ordenador muy potente para moverlo con cierta cantidad de frames y bueno y si todos sabemos el DK2 y los siguientes que vayan surgiendo que necesita un refresco muy alto se está hablando ya de más de 100 bueno más de 100 frames por segundo para que más o menos son 90 ¿no? lo que lo estres en B estaremos preparados para lo que pueda venir y claro a ver qué ordenador se necesita para mover el videojuego y tal pero al final nos estamos viendo que las mejores soluciones son tipo E-Racing unos gráficos que estaban bastante bien un multiplayer de lo mejor y por lo menos y no hace falta gastarse 2 o 3 mil euros en un ordenador pero en este caso el E-Racing claro yo sé que Carlos Casas ahora mismo juega con monitores y tú Kael bueno no juegas a E-Racing por lo que he escuchado ¿no? no, no al E-Racing no pero tú sí que juegas con el DK2 o... sí con el DK2 y al Assetto Corsa sobre todo al Assetto Corsa y al Life for Speed sí por eso te comento que son juegos que están viniendo que son fuertes buenos gráficos y tal pero claro al final nos estamos encontrando que necesitamos necesitar un ordenador muy potente como estamos viendo no hombre pero quiero decir que si te metes dentro del juego y tal pues cuanto más mejor esté gráficamente más ayudará ¿no? sí vale sí para el monitor pues quizás te dé un poco igual pero al final vemos la balanza la balanza que estamos viendo también y bueno y hablando así de todo un poco por ponerse un pequeño énfasis todo lo que se está tardando en dar fechas definitivas del Oculus cuando sale cuando no sale tal se están viendo un poquito quieren dar la fecha pero tampoco quieren adelantarse mucho a los componentes de hoy en día ellos también no dejan de ser una empresa quieren ganar dinero y quieras que no pues tienen que ver cuándo es el momento oportuno para sacarlo y cuál es el nivel medio de ordenador que hay el próximo GDC va a ser interesante en eso por Valve y por NVIDIA y tal que van a anunciar cosillas interesantes así que a ver lo que suelta a ver lo que suelta bueno bueno pues yo creo que vamos a ir cerrando este gran programa de simulación nos ha encantado hablar con vosotros dos expertos en la materia y yo creo que no va a quedar aquí haremos algún otro programa cuando sigáis con vuestras investigaciones cosas nuevas cuando probemos el simulador ya le diéramos la impresión simulador y la paella correcto traerse la carne yo llevo la cerveza yo llevo la cerveza y también estás invitados aquí a a mi coqui aquí en Valencia por supuesto también también segunda paella para ella mejor que una muy bien pues muchas gracias Carlos por venir ha sido ha sido un placer para mí participar con vosotros y nada me tenéis para cualquier colaboración futura correcto encantado y muchas gracias a él también por participar encantado porque me habéis invitado a hablar un ratito con vosotros de todos estos temas y nada y también quiero hacer un poquito hay un énfasis de también la gente que sigue el hilo que tengo ahí del simulador donde hay varios JJ del álamo petardo tal hay varios ahí que también me ayudan con el tema y la verdad es que son también unas fieras les gusta mucho el tema y también que no estoy yo solo también me ayudan y tal y la verdad es que son buena gente aquí bastante buena gente aquí en el foro y nada con eso ya me despido bueno pues yo por mi parte igual agradeceros como siempre que nos escuchéis y nada nos vemos en el próximo episodio hasta otra Robianos pasarlo bien chau